Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cultura TM Radio, porque aquí en Telemedellín, aquí te escuchas y aquí también te ves. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Desde París nos visita el maestro Jaime Gómez. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y por este lado también tengo a Mónica González Gómez. Moreno. A Mónica Moreno desde la Universidad CES. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes para todas las escuchas y gracias por la invitación. Bueno, escuchas y televidentes también porque tenemos este programa que se transmite en Telemedellín Radio, pero también a través de todas las plataformas de Telemedellín para que puedan disfrutar de estos talentos locales que traemos acá a contarles esa historia. Iniciemos con Mónica. Mónica, la Universidad CES en este momento tiene una exposición. Contémosle a la gente de qué se trata esa exposición y cómo hace que la Universidad CES tiene exposiciones artísticas. Bueno, nosotros tenemos ya hace cuatro años un museo que inauguramos gracias a una donación de una familia, de un egresado de la institución. Tenemos este museo y queremos aportarle a la ciudad y a nuestra comunidad universitaria algo más de arte y de cultura a través de este espacio. Ya está nuestra séptima exposición, ya pues volviendo un poquito más a la normalidad y haciéndolas más presenciales. Y la invitación es para que nos visiten y visiten la universidad y puedan ver esta exposición tan bonita de Jaime. Bueno, entonces la exposición que hay en este momento presente se llama Contemplaciones, del autor Jaime Gómez. Maestro, contémosle a la gente de qué se trata Contemplaciones. El título fue escogido por el curador, el doctor Juan Enrique Valacio Vélez, y yo estuve muy de acuerdo con él porque varios de mis cuadros llevan también ese título. Una contemplación como la palabra prácticamente lo dice es templarse con, es decir, es estar presente con una imagen que se tiene enfrente. Mis cuadros son imágenes simplemente a través de las cuales uno puede llegar a ideas o interpretaciones guiadas siempre por el camino que ellas ofrecen. Bueno, Contemplaciones también tienen un acercamiento con lo cotidiano. Contémosle a la gente cuál es ese acercamiento con lo cotidiano. Lo más cotidiano que puede haber de una contemplación es la piedra. La piedra siempre está en contemplación con la misma naturaleza, no está en acción con ella, está en contemplación. Los animales cuando los vemos fijos están en contemplación. Un perro, un gato, las flores deben estar en contemplación también. Y nosotros nos ponemos en contemplación ante un hecho o ante la naturaleza cuando nos quedamos casi, no completamente atónitos, pero serenos ante la imagen que tenemos. Bueno, maestro, usted es del municipio de Girardota. Sí. Contémosle a la gente un poquito de esa historia suya porque usted en ese momento no se encuentra radicado en el país, desde dónde viene y cómo esto se refleja en contemplaciones, cómo se refleja en contemplaciones toda esa, por decirlo así, trayectoria artística que usted tiene desde Girardota hasta el exterior. Sí, Sandra. Yo soy oriundo de Girardota, tengo 71 años recién cumplidos. Estudié filosofía y letras en la Universidad Pontificia Bolivariana, un poco de arte en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Habiéndome dedicado desde joven a la pintura y muy animado con premios que recibí del entonces llamado Salón de Arte Joven del Museo de CEA, que ahora es el Museo de Antioquia. Seguí pintando y a los 35 años casualmente me fui a París de paseo y me quedé viviendo allá vivo y vengo prácticamente de vacaciones a Colombia y aprovechando cada avenida. Trato de hacer una hermandad entre el paseo y una exposición y en muchas ocasiones también algún taller de dibujo. Cuando vivía en Colombia pintaba exclusivamente paisajes, paisajes de montañas y de cielos, nada folclórico y cuando llegué a París no teniendo los mismos motivos ante mis ojos, poco a poco fui derivando hacia la pintura de objetos que se llaman bodegones, pero que en mi caso no son los bodegones que conocemos con inclinación hacia el pasar de la vida, hacia la brevedad de la vida, hacia la muerte, sino que son más bien escrituras de vida, como lo entendían los griegos antiguos que para nombrar al pintor lo decían con la palabra zoógrafo, o sea, el que describe la vida. Entonces estas son unas composiciones de objetos de la vida cotidiana, en realidad son los que vienen a mi casa y salen todos los días, las flores, las frutas, las legumbres, logrados en una composición que depende del plano en que yo lo sitúe, del marco en que yo lo sitúe, que sea cuadrado, rectangular o circular y al fondo pongo por lo general paisajes, paisajes, en la mayoría de los casos de los más queridos de aquí de mi tierra, paisajes de la montaña de los Andes, pero igualmente puede ser el mar Mediterráneo, montañas de Afganistán, etc. Bueno, Mónica, el Museo Medina, la Universidad CES, trae a un artista como estos después de pandemia para justamente reabrir esas puertas del museo, cuál es el ideal del museo, también de compartir con la gente a través del arte. Bueno, como les decía, nuestra meta es aportar más a la divulgación de artistas, digamos en este caso cercanos a la universidad, nuestros artistas son artistas que traen su convocatoria a la universidad, hacemos un comité curatorial y lo seleccionamos. La finalidad del museo es poder vincular también la academia de la universidad CES, que pues que todos saben está muy enfocado a la salud, pero tenemos un enfoque también muy grande en la parte de humanidades, entonces poder tener ese vínculo del arte con la academia y poder aportar también a la ciudad, a la ciudadanía, para que también conozcan artistas dentro de un espacio académico como la universidad. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para llegar hasta el museo? ¿Dónde está ubicado este museo? ¿Qué tiene que hacer para entrar? ¿Cuáles son los horarios? Bueno, en este momento el museo lo hemos querido vincular mucho con la biblioteca de la universidad, pues la biblioteca es un espacio cultural ya de por sí, el ingreso es a través de la biblioteca institucional, estamos ubicados en nuestra sede en El Poblado, en la calle 10A, cerca a la transversal superior, los horarios son los mismos de la biblioteca, de lunes a viernes de 7 a 7 y los sábados de 7 y media a 1 de la tarde, el acceso es libre, pues obviamente cumpliendo pues con las restricciones que tenemos por ser una institución educativa, con identificación y cumpliendo como con todos los protocolos de seguridad que tenemos todavía vigentes, pero es abierta al público en general, el que quiera visitar la universidad y quiera visitar el museo puede hacerlo en este momento. Bueno, en el Museo Medina, la Universidad CES, en donde en este momento está la expuesta la obra de un talento local, de uno de los talentos que deja esta región antioqueña y es el maestro Jaime Gómez. Maestro, en esta exposición usted tiene expuestos cinco cuadros de gran formato. Ocho. Ocho cuadros, yo debería haber leído, cinco cuadros de gran formato y otros tres paralelos. No, son ocho de gran formato, 120 por 60, cuatro verticales, cuatro horizontales, siete tondos, o sea circulares y diez pequeñitos, diez por quince. Las técnicas son, para la mayoría, acrílico sobre lienzo y los otros son, o sea pintura acrílica sobre lienzo y los otros son dibujo a la punta de plata sobre lienzo también. ¿Cómo así que dibuja la punta de plata? Muchas personas no sabrán qué es el dibujo a la punta de plata. Se dibuja con una punta de plata, se trata de un lápiz cuya mina es de plata, plata al 99.9%, pero para que ella manche se necesita que la superficie tenga carbonato de calcio. Con el carbonato de calcio es con lo que se limpian los objetos de plata. Entonces, cuando uno quiere dibujar sobre esa superficie, tiene que untarla, si se quiere, con una mezcla de cola y carbonato de calcio simplemente y ya ahí se raya como si se dibujara con un lápiz. Es muy sencillo. Bueno, estas obras también hablan mucho de la naturaleza. Casi que solamente de la naturaleza, yo digo que el hombre está presente siempre ahí, a pesar de que rara vez en las exposiciones expongo figuras humanas, es que yo creo que casi nunca solamente autorretratos, pero en esta ocasión no hay ninguno. A pesar de eso, la humanidad o el humano está completamente presente. De una, en mí, que soy el hacedor, el que ha hecho los cuadros, y en segundo lugar, el espectador, sin el cual el cuadro sería una cosa muda y guardada. Bueno, ¿cuál es la importancia justamente de los materiales con la técnica? ¿Cuál de los materiales? Usted me hablaba de acrílico, el óleo y esta punta de plata con esa temática y con lo que usted quiere reflejar en su estudio. Yo he sido más bien cuidadoso siempre de la utilización del material para pintura, porque es en la misma medida en que es cuidadoso, digamos, el plomero para hacer una cañería, que no la va a hacer la de cartón, pues porque va a desintegrarse. La pintura al óleo, aunque muchísima gente cree que es muy fácil, sí, es muy fácil para aplicarla, pero necesita unos conocimientos muy, muy explícitos de qué pigmentos mezclar con los otros, para que la química que se hace entre ellos no termine volviendo los colores pardos, manchados, o que se craquelen a causa de la mezcla con que se utilizan. Entonces, es más bien complicada la técnica. La técnica es mucho más fácil la técnica al agua, como acuarela o acrílico. Yo me volví a hacer la técnica del acrílico porque el lugar en donde trabajo mi taller es el mismo lugar en donde vivo y las emanaciones de las pinturas al óleo, especialmente la trementina, terminaba dándome dolor de cabeza. Entonces, dije, pinto al acrílico y bueno, pues el dibujo, uno puede dibujar sobre cualquier material, casi con cualquier material. Esto de la punta de plata se aplica también para cualquier metal. Mientras sea carbonato de calcio, se puede dibujar con una punta de acero, de hierro, con cualquier clavo. Y ya el material en el cual se haga, digamos, el motivo debe responder a un criterio de calidad de durabilidad en el momento en que uno quiere que dure. Bueno, maestro, ¿cuántos años lleva usted siendo artista plástico y realizando esta obra? Como unos 50 años que llevo pintando. Contémosle a la gente cómo, ¿le parece a usted que actualmente se refleja la pintura acá en Colombia y a nivel latinoamericano? ¿Cómo ha crecido o cómo usted desde afuera ve esos nuevos talentos que proliferan en nuestra ciudad? Afortunadamente, por toda parte uno ve nuevas creaciones y es muy importante que haya por todas partes nuevas creaciones de toda índole. No solamente pintura, sino arte plástico, teatro, música, etc. Desgraciadamente, sí, hay que decirlo, digamos, el gusto se orienta más hacia creaciones de otra índole que no son propiamente las artes plásticas ni tampoco, digamos, la música clásica. Creo que usted me comprende muy bien. Bueno, maestro, una invitación a las personas para que se acerquen hasta el Museo Medina de la Universidad CES y vean toda su obra. Ah, eso sí me encantaría que fuera mucha gente, puesto que la muestra, yo siempre, digamos, he gustado mucho de presentar mi obra en lugares de acceso didáctico, vamos a decir así, museos o universidades o colegios, porque llega a gente que está interesada en el conocimiento y en el conocimiento y en el saber. Me gusta mucho más eso, aunque no voy a decir que desprecio las galerías, porque las galerías son lugares en donde el que la tiene quiere vivir de lo que vende y eso redonda en mi bolsillo y que es necesario también. Bien, invito a todos los que se interesen en el arte a venir a esta exposición que es, digamos, particular, sui generis, porque las pinturas son muy respetuosas, digamos, del material, de la imagen y del espectador y que además de esto son imágenes que invitan primero a una tranquilidad, es decir, es como con un libro, si uno no tiene la disposición no lo va a leer, si uno no tiene la disposición de enfrentarse a mirar el cuadro no lo va a gustar, no lo va a interpretar, pero es tan sencillo el camino que proponen, que es fácil entrar en él y yo creo que no solamente es recreativo, sino también creativo para el alma de quien lo ve. Bueno, Mónica, una invitación también a las personas para que se acerquen a ver también esta obra del maestro, el alma que expone ahí y también para que tengan esta oportunidad de ver una obra de tanta trayectoria. Pues ya sería también redundar lo que dice el maestro Jaime, realmente es una obra muy limpia, muy tranquila, muy clara, que como él decía, como el nombre lo dice, nos invita a la contemplación, la universidad tiene las puertas abiertas para que nos visiten en este museo y en todos los espacios culturales que tenemos en la universidad y para quienes quieran de pronto ver más de lo que hemos hecho con nuestro museo, en el portal institucional tenemos varios recorridos de las exposiciones que hemos hecho hasta ahora, allí también las pueden encontrar y también invitamos a artistas que quieran ser parte de nuestro museo para que también nos contacten y puedan presentar su obra en este espacio que es una mezcla entre lo académico y lo cultural. Bueno, Mónica, muchas gracias por esta invitación. Maestro, muchas gracias. Maestro, en redes sociales, ¿cómo puede encontrarlo la gente para ver parte de su obra? Cuando buenamente los lugares en donde yo expongo lo divulgan. Bueno, hay personas que todavía no tienen redes sociales, pero que tienen obras y talento para mostrar y hoy el maestro Jaime Gómez nos hace esta invitación para que vayamos a ver la exposición Contemplación. Y con esta información los dejamos hoy desde Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en esta cita con el talento local.